¿Qué tal? Muy buenas noches. Después de 18 años operando de manera irregular, el Ayuntamiento ha decretado el cierre del vertedero municipal de Huerta del Peñón, una medida que se hará efectiva en un plazo máximo de un mes. Con este acuerdo se pone fin a los problemas que se derivaban de esta instalación, como los frecuentes incendios, las emisiones tóxicas y la contaminación del entorno. Después habrá que proceder al sellado definitivo del recinto, una actuación cuyo coste ascendería a unos 2 millones de euros y que podría financiarse a través de fondos europeos. El acuerdo puede proceder al cierre del vertedero de rechazos ilegal que viene operando en este municipio desde hace 18 años, nada más y nada menos, desde que el año 98 se inaugurara esta instalación, pretendido carácter ambiental, viene desarrollando una actividad contraria a la normativa ambiental, contraria a cualquier criterio de sostenibilidad ambiental, de protección del medio ambiente. El Ayuntamiento ha recuperado después de 9 años y contando con un amplio respaldo ciudadano la celebración institucional del Día de Andalucía con izadas de banderas en el Ayuntamiento, en la Plaza de los Naranjos y en la tenencia de San Pedro. Además, también tiene previsto rendir homenaje a determinados andaluces insignes. Que llevaba 9 años sin celebrarse y nosotros creemos que las instituciones tienen que tener las puertas abiertas para días importantes como esto, que no solamente es de celebración, sino también es de reivindicación con respecto a los derechos que tenemos todavía los andaluces y las andaluzas que conquistan. El Partido Popular ha emprendido una campaña de recogida de firmas para eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía. La presidenta de la Formación Popular en Marbella, Ángeles Muñoz, participó este fin de semana en un acto en el paseo marítimo para rechazar lo que entienden es el impuesto más caro de todas las comunidades autónomas que puede llevar a un ciudadano andaluz, según dijo, a pagar hasta 100 veces más que un madrileño. Los ciudadanos tienen que conocer en qué se está moviendo, en este caso, la iniciativa del Partido Popular y, por lo tanto, hay una recogida de firmas en diferentes sitios, también en nuestras sedes y yo espero que la contribución que pueda hacer Marbella sea importante a ese número de las 200.000 firmas que queremos presentar en el Parlamento. Es la más grande de Andalucía y ahora la más grande que se puede ver en toda España. Hablamos de la exposición de Playmobil, que ya se ha inaugurado y que se puede visitar durante todo el mes en el Palacio de Congresos. Son 9.000 figuras y más de 20.000 accesorios que conforman hasta 15 escenificaciones de diferentes momentos de la historia. En el principio, para un módulo, dos módulos, yo dije que no, yo quería el más grande. Y el más grande de Andalucía lo tenemos aquí hoy mismo y actualmente en España es el más grande de España. Con lo cual estamos muy contentos. La verdad que la organización por parte de Cris Car ha sido magnífica. En deportes, dolorosa derrota la que sufrió el Marbella en su estadio en la visita del Almería B, que hasta esta jornada era último clasificado en el grupo cuarto de segunda B. El equipo que entrena a Loren no pudo superar a un rival que supo aprovechar su ocasión para marcar, mientras que el Marbella volvió a dar muestras de su inoperancia de cara al gol. El entrenador local fue expulsado por protestar y en sala de prensa lanzó duras críticas contra sus jugadores. Hoy no se pueden hacer las cosas tan mal como... Y ya lo peor que hay es que hay falta de actitud. Lo peor. No puedo decir más. Es martes 1 de marzo. Hoy además analizaremos la actualidad con Miguel Ángel Lijano, coordinador local de Ciudadanos. Todo en los próximos minutos. Comenzamos. En el plazo máximo de un mes se procederá al cierre definitivo del vertedero municipal de Huerta del Peñón, que venía operando de manera irregular desde hace casi dos décadas. Desde el Ayuntamiento se asegura que esta decisión no afectará a la recogida de residuos, ya que Marbella cuenta con una planta de tratamiento desde donde se hace la transferencia de los restos orgánicos que después se derivan a la instalación de Casares. Con el posterior sellado definitivo se pone fin a los numerosos problemas de incendios, emisiones tóxicas y contaminación medioambiental que generaba el vertedero. Además de los expedientes sancionadores que pesaban sobre esta instalación. Hablamos de un vertedero que no dispone desde su apertura ni de autorización ambiental para la instalación ni tampoco de la autorización administrativa preceptiva para poder instalar todo lo que es el tratamiento de residuos. Por tanto, hay varios expedientes sancionadores abiertos que se han ido gestionando en los últimos años. Han prescrito todos ellos, uno detrás de otro, abiertos por la Junta de Andalucía, fueron prescribiendo, aunque existe todavía uno abierto en el que hablamos de multas de cuantía que pueden alcanzar los dos millones de euros. De cara al sellado definitivo, el Ayuntamiento ha mantenido contactos con el Gobierno andaluz para lograr la regularización urbanística de los terrenos. Además, existe la posibilidad de optar a fondos europeos para financiar estos trabajos, cuyo coste ascendería a unos dos millones de euros. Asimismo, el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno local también contempla la petición para que la Delegación de Urbanismo reserve suelo cuando se inicie la elaboración del nuevo PEGOU, en donde se ubicaría un centro adecuado para el tratamiento de estos residuos. Entre los puntos que se han adoptado, además de esa clausura del vertedero, hablamos también de, como algo importante, reservar, y es la petición que se le va a hacer a la Delegación de Urbanismo, los suelos preceptivos para que, de forma adecuada, el nuevo plan general recoja un centro de tratamiento de este tipo de residuos de forma adecuada. Las instalaciones sobre las que se ha decretado el cierre acogen anualmente una media de 100.000 toneladas de escombros. de los que sólo 2.000 corresponden a obras municipales. Recorrer los diferentes momentos de la historia, pero con la ayuda de los populares Playmobil. Algo sin duda muy apetecible, no sólo para los más pequeños, sino también para los mayores, y que ya es posible en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez. La muestra se ha inaugurado hoy y permanecerá hasta finales de mes. Ya se puede visitar durante todo este mes de marzo aquí en el Palacio de Congresos la exposición de Playmobil, la más grande de Andalucía y en estos momentos también la más grande de España, que se puede visitar con más de 9.000 figuras y más de 20.000 piezas de accesorio. La prehistoria, la época romana, el lejano oeste, el mundo de los piratas o incluso el espacio, y así hasta 15 escenificaciones cuidadas al detalle, conforman esta exposición promovida por la Asociación Clic-Clac. Vamos a estar durante un mes, vamos a dinamizar mucho la zona, vamos a darle una oferta importante a la demanda que hay en estos momentos de los Playmobils. A nivel Andalucía, pocas de estos dioramas se han hecho, igual que en España, y lo que queremos conseguir es eso, mostrar la inocencia de estos Playmobils. La exposición, pensada para pequeños y mayores, tiene además un fin solidario, ya que los beneficios irán destinados a la Fundación Tutelar y Asistencia Personal a personas con discapacidad Fundatul. Estamos muy ilusionados de que una cosa tan bonita, nos la hayan dejado que los beneficios sean para nosotros, con que yo ahora, sin voz y todo, voy a dar voces para que venga todo el mundo y nos ayuden. Vamos a ser muchos padres los que vamos a traer a nuestros hijos para que vean lo que nos gustaba a nosotros de pequeños, y además a un precio muy asequible. Tres euros los adultos y uno los niños a partir de tres años, con descuentos también para jubilados y jóvenes, es el precio para acceder a esta exposición, que además los días 19 y 20 celebrará el primer mercadillo provincial de coleccionistas de Playmobil. 20 ediciones cumple el ciclo Cine y Educación en Valores, que busca fomentar valores positivos en los más jóvenes mediante la proyección de varias películas. En esta edición van a participar casi 10.000 escolares. Las proyecciones son cuidadosamente seleccionadas por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Más de 9.400 alumnos de entre 8 y 12 años de todo el municipio y 360 profesores han participado en la que es ya la vigésima edición del programa de prevención Cine y Educación en Valores que cada año organiza Marbella Solidaria. No solamente es una actividad de un día, una salida al cine, sino que conlleva un trabajo de concienciación en el aula, un debate abierto, con lo cual intentamos que la juventud esté concienciada desde la educación en este tema que consideramos tan importante como es la prevención de adiciones. Valores positivos transmitidos a través de películas cuidadosamente elegidas de la mano de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Carlitos y el Campo de los Sueños, Tip y Zap, el Gato con Botas y el Diario de Gregg son las cintas seleccionadas. La cartelera la completa el Club de los Incomprendidos que en esta penúltima sesión han tenido ocasión de ver los alumnos del Instituto Sierra Blanca. Que como dice la peli, la vida de un adolescente, la adolescencia puede ser muy corta, pero la verdad es que te enseña mucho. La película me ha gustado mucho, porque enseña también valores y muchos sentimientos que expresan los personajes de la película. Los adolescentes nos sentimos un poco incomprendidos, que es verdad, y no sé, es una forma de ayudarnos un poco, porque hay veces que los padres no saben cómo decirnos las cosas y nosotros no nos atrevimos a decirlo y la película nos ha ayudado. Una vez más, los cines Teatro Goya han colaborado con el Ayuntamiento para hacer posible esta actividad. Una tributación injusta y un agravio para los andaluces respecto a los ciudadanos de otras comunidades. Este es el planteamiento que ha llevado al Partido Popular a emprender una campaña de recogida de firmas contra el impuesto de sucesiones y donaciones. Parece que aquí ya está bien de pagar tantos impuestos y por lo tanto queremos contribuir con esas 200.000 firmas y presentar una iniciativa en el Parlamento que permita que se derogue ese impuesto. Muñoz, que ha participado en la campaña local realizada en el Paseo Marítimo, ha explicado que este impuesto es el más caro de todas las comunidades porque se puede llegar a pagar hasta... ...100 veces más, pues no es justo, y por lo tanto lo estamos denunciando. Paralelamente, la presidenta del Partido Popular, Marbelli, ha puesto en cuestión la gestión de la Junta de Andalucía en áreas como la salud, la educación o el empleo. Si en España el paro está en el 21%, aquí tenemos todavía el 30% de paro. Y por lo tanto, además de hacer una campaña de recogida de firmas en contra de este impuesto, que nos parece absolutamente desproporcionado e injusto, también tenemos que recordar la situación en la que vivimos los andaluces, con muy poco apoyo social, con mucho impuesto y desgraciadamente con una gran tasa de paro. Por lo tanto, también en este Día de Andalucía, un día maravilloso, y en este Paseo Marítimo, tenemos que tener esa oportunidad para poder reivindicar también. Para Muñoz, tal y como expusieron en el pasado pleno ordinario, el impuesto de sucesiones está generando un éxodo fiscal de fortunas que optan por marcharse a otras comunidades para evitar el pago. Hace solo unos días Ciudadanos presentaba su plataforma a nuestro municipio. La formación no concurrió a los pasados comicios, pero ya cuenta con esa plataforma estable. Su coordinador es Miguel Ángel Hijano, que hoy nos acompaña en este informativo. Señor Hijano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Gracias por estar con nosotros. A vosotros, siempre. Bueno, lo primero, preguntarle quién es Ciudadanos en Marbella. ¿Cómo es esa plataforma? ¿Cómo es el perfil del afiliado a Ciudadanos? Bueno, pues Ciudadanos hoy lo conformamos en torno a unos 150 afiliados. La verdad es que el perfil medio es de un profesional de residente en Marbella sin mucho pasado político. Sí que hay gente que ha militado anteriormente en algún partido, tanto de derechas como de izquierdas. Pero la inmensa mayoría de los afiliados de Ciudadanos son gente que no tienen una militancia anterior. Y bueno, pues con un proyecto político a nivel nacional que pensamos que es el idóneo para nuestra ciudad y con muchas ganas de trabajar y hacer cosas para que ese proyecto se implemente en la ciudad y seamos capaces de ponerlo en marcha. Las elecciones en Marbella se celebraron hace menos de un año. La pregunta es por qué Ciudadanos no concurrió a esas elecciones y ahora sí cuenta ya con esa estructura definitiva. Pues bueno, yo creo que las elecciones llegaron muy pronto para la agrupación de Ciudadanos de Marbella que se había constituido en septiembre del año 2014 y quizás no tuvimos la capacidad o la madurez para aunar ese proyecto en Marbella y llevarlos con cierta garantía hasta las elecciones. El Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos pensó que no era el momento de Ciudadanos en Marbella y pues puso el comenzar a trabajar y el establecer el proyecto hasta después de las elecciones para que la siguiente vez que nos presentásemos tuviésemos un mínimo de garantía de poder sacar unos resultados medianamente aceptables. ¿Cuáles serían esos resultados medianamente aceptables? Si hubiese elecciones de aquí a un periodo de tiempo corto, ¿cuáles podrían ser esos resultados? Pues hombre, la verdad es que traducido a concejales no sabía decirte, pero bueno, en las últimas elecciones generales Ciudadanos en Marbella obtuvo 10.113 votos. Nunca una tercera fuerza política como Ciudadanos en Marbella estuvo tan cerca de la segunda. Eso pues yo creo que nos daría una presencia bastante interesante en La Braza a los Naranjos. A partir de ahí, pues bueno, todo son hipótesis, pero nosotros con la capacidad de diálogo que tenemos podríamos sentarnos a hablar con cualquiera del resto de partidos políticos siempre y cuando evidentemente se plasmasen un proyecto concreto de futuro para Marbella. ¿Cuál es la estructura con la que cuentan? Porque lo que han dado a conocer es su Junta Directiva en estos últimos días. Sí, lo que elegimos en la última asamblea fueron los siete miembros que componemos la Junta Directiva con distintas responsabilidades y los compañeros porque también una vez que se elige la Junta Directiva entre los siete miembros se distribuyen las responsabilidades también de forma absolutamente democrática y bueno, además de la Junta Directiva, pues contamos con unos grupos de trabajos sectoriales que están conformados por un tono de 60 o 70 afiliados que ya están empezando a desarrollar proyectos concretos para Marbella y además están empezando a ejercer una labor de fiscalización del trabajo que está haciendo el equipo de gobierno de las diferentes áreas municipales. Volvemos al hipotético caso de que hubiese elecciones dentro de poco, ya sabe lo que nos gusta a los periodistas, pero ¿quién sería su candidato para esas hipotéticas elecciones? O al menos, ¿cuál sería el proceso mediante el cual lo van a elegir? Pues te puedo hablar del proceso porque evidentemente el proceso hace que no tengamos candidato a día de hoy ni lo podamos tener porque en Ciudadanos el candidato a la alcaldía se elegirá en primarias. Todos los afiliados decidirán, de aquellas personas que se quieran postular, pues quién es el más idóneo y quién es el que mejor puede representar al proyecto de Ciudadanos y a los marbellíes que nos voten en la Plaza de los Naranjos. Igualmente elegiremos por primarias a las personas que concurran en la lista en los puestos del 2 al 5. Es solamente a partir del puesto número 6 el partido es el que hace la lista, pero hasta el puesto número 5 se hace por primarias y bueno, hasta que no llegue el momento, pues evidentemente no sabremos cómo se conforma esa candidatura. ¿Saben cuándo serán esas primarias? ¿Esperarán a que las elecciones estén más cerca? Sí, sí, por supuesto. ¿Saben cuándo se han marcado un año antes, seis meses antes de las elecciones o todavía no es algo que se ha hecho? Pues se suelen hacer bastante próximas las elecciones. No sé si una vez que después de la experiencia vivida en las últimas elecciones municipales el partido decida acercarlas más o alejarlas un poco más para que los candidatos se conozcan mejor, pero en estas últimas elecciones municipales se hicieron, si no recuerdo mal, dos meses y medio, tres meses antes de las elecciones. Brevemente, ¿cómo valoraría los ocho años de gobierno del Partido Popular y los varios meses del actual equipo de gobierno tripartito? Bueno, yo creo que el Partido Popular ha pecado de soberbia en sus últimos años de mandato. Hoy el Partido Popular creo que no encuentra todavía su sitio, no ha sabido ubicarse en la posición, creo que han estado todavía un poco perdidos y buscando ese espacio en la oposición. Yo creo que el Partido Popular tiene que centrarse, tiene que hacer autocrítica y empezar a hacer proyectos, propuestas positivas para la ciudad en lugar de enrocarse en una posición destructiva. Y bueno, el equipo de gobierno, pues sinceramente creo que son tres orquestas tocando tres partituras completamente distintas. Creo que falta cohesión, que falta capacidad de trabajo en común. Y bueno, la prueba la tenemos en el último pleno, donde parecía que no se entendían muy bien entre ellos. Yo creo que deben esforzarse en ese, por lo menos en representar a la ciudad de una forma un poco más serena, más sosegada y más cohesionada. Yo creo que Marbella no se merece tener un equipo de gobierno en el que cada cual prime sus intereses de partido sobre el interés de la ciudad. Y una última pregunta, ¿con quién cree que le resultaría más fácil llegar a acuerdos? Nosotros tenemos que tener una capacidad de diálogo por encima de las siglas. Nosotros en el caso de que tengamos que sentarnos a hablar con cualquier partido, no excluimos absolutamente a nadie. Simplemente que nosotros nos sentamos a hablar en base a proyectos, a propuestas, no a intercambio de sillones ni de cromos. Nosotros nos sentamos a hablar tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista sin ningún tipo de problema. Pues Miguel Ángel Lijano, coordinador de Ciudadanos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y a vuestra disposición. La celebración institucional del Día de Andalucía volvió al municipio después de nueve años. Una amplia presencia de ciudadanos y un sol magnífico acompañaron la izada de banderas que tuvo lugar en el ayuntamiento. El alcalde, orgulloso de volver a abrir la casa consistorial a los vecinos en este día, adelantó que Marbella rendirá homenaje a personajes como Blas Infante, padre de la patria andaluza, o el joven Manuel Jesús Caparrós, que falleció en la histórica manifestación autonomista del 4 de diciembre. Vamos a buscar que en cada espacio de la ciudad haya un punto para poder homenajear a los andaluces, señeros o olvidados de nuestra ciudad, como Manuel José Caparrós o como el hecho de Blas Infante. Así que nos tenemos que acostumbrar en esta ciudad a comenzar a celebrar, a homenajear, y sobre todo lo que es más importante, a reivindicar a los andaluces. Una amplia presencia institucional, aunque con la ausencia de los concejales de Costa del Sol sí pueden, en un acto festivo y de reivindicación, en el que no faltó el pan con aceite cortesía de los empresarios de la zona. Como todos los 28 de febrero, que lejos también del triunfalismo deben ser reivindicativos, queda mucho por avanzar para conseguir la justicia social en Andalucía, y desde luego nos tiene que motivar a los andaluces a estar muy unidos. Hemos estado todos acompañando a los ciudadanos en esta bellísima Plaza de los Naranjos, y celebrando un día de Andalucía. La Banda Municipal de Música acompañó el acto al igual que hizo en San Pedro, donde también se izaron las banderas ante un nutrido público, y con la presencia además de la Banda de la Legión. Para el año que viene queremos todavía ser un poco más, y queremos hacer algún tipo de fiestecita, recordar los desayunos de pan con aceite que se hacían en la plaza, y traer algún eventito más para que el Día Andalucía también, aparte de ser reivindicativo y de recordar de nuestra tierra, pues que sea un poco lúdico. Un día muy especial para todos nosotros, un día yo creo que tenemos que hacer balance de la historia de nuestra región, y seguir en ideas de seguir avanzando y mejorando, y creo que todavía a Andalucía le queda mucho que aportar al territorio nacional, y a todos los andaluzes. Y como es tradición, la Asociación de Vecinos de las Albarizas fue fiel a su cita con el Día de Andalucía, corizada de banderas, baile y una suculenta paella. Llevamos muchos años haciéndolo, ya esto es un clásico, una tradición aquí en la Asociación de Vecinos, y por supuesto los vecinos han venido a acompañarnos. Con motivo del 28 de febrero, Día de Andalucía, se celebraron almuerzos con música en directo y bailes, en todos los centros de participación activa el pasado viernes. El Centro Los Paisajes disfrutaba de este día con plazos andaluces traídos por los socios, aunque muchos de ellos no pudieron asistir. No han venido más gente porque está lloviendo, está la tarde muy mala, entonces demasiado tenemos para como está la tarde. Esperábamos un poquito de más gente, pero no ha podido ser, pero bueno, el viernes que viene tendremos más, está el tiempo mejor. El Centro de Participación Activa de Nueva Andalucía vivía también la celebración con orgullo, todos vestidos de verde y blanco, los colores de la bandera andaluza. Dentro del día 22 es nuestro día, y tenemos que decir con el corazón, ¡Viva Andalucía! Y para atrás, ni para coger impulsos ni quiera. Eso es muy importante para todos. Además, disfrutaron de una paella para más de 80 personas, que no dejó a nadie indiferente, y todos tomaron su segundo plato. Siempre pongo mucha verdura en todos los platos, quería decirlo que todos los platos los acompaño con verdura. Es muy buena para ellos, pero para todos. Para todos, sí, pero que ellos especialmente, que tienen la saluara ya más delicada por sus años, entonces siempre verdura y poca sal. Mucho baile, mucho canto, y sobre todo muchas ganas de pasarlo bien en los centros de participación activa en la celebración del Día de nuestra comunidad autónoma. Marbella va a coger por primera vez este viernes un curso de cirugía oncológica que llega a la ciudad con vocación de continuidad. Entre sus objetivos figura mantenerse al tanto de las últimas técnicas a nivel mundial. Las grandes beneficiadas, las mujeres mastectomizadas, víctimas de cáncer de mama. Este viernes 4 de marzo tendrá lugar el primer curso de cirugía oncológica y reparadora de la mama. Un encuentro al que asistirán prestigiosos profesionales que abordarán las últimas técnicas aplicadas a mujeres que han padecido cáncer de mama. Una iniciativa organizada por la Clínica Ochoa y en la que también colabora el Ayuntamiento de Marbella. Nos parecía de suma importancia poder colaborar en traer las últimas técnicas y los últimos avances y tratamientos tanto a la ciudad de Marbella como ponerlo en práctica y presentarlo a nuestros pacientes. Está organizado por el doctor Tafalla. Es un prestigioso cirujano plástico que trabaja también en cooperación con la Clínica Ochoa de aquí de Marbella y nos pidió nuestra colaboración y como no se la prestamos para hacer que estos eventos sean cada vez más aquí en Marbella. Un encuentro en el que se abordarán las últimas técnicas que se aplican a mujeres más tectomizadas víctimas de cáncer de mama. Entre ellas la denominada lipofilling que logra importantes resultados evitando el rechazo de la paciente y acortando los plazos de recuperación. La última técnica que se hace revolucionar a nivel mundial es la utilización de grasa, el lipofilling que es la extracción de grasa al beperaciente para infectar ante la mama que hoy en día incluso se reconstruyen solo las mamas mamas amputadas que no hay mama, la tiene la paciente solo con grasa. Yo acorto todos esos plazos poniendo un implante, una prótesis definitiva y rellenándola con grasa. Con eso en un solo tiempo lo tenemos reconstruido y en dos meses y medio la paciente está reconstruida. Un primer curso que se enmarca dentro de los encuentros que se celebran anualmente en el municipio para dar a conocer los últimos avances y que tendrá lugar en el Hotel Puente Romano. Cerca de una treintena de estudiantes de secundaria del Instituto Pablo del Saz y jóvenes procedentes de Irlanda que participan en un programa de intercambio han mantenido un encuentro con el alcalde para conocer el funcionamiento de la actividad municipal. Durante una semana estos alumnos de entre 14 y 17 años viajarán por diferentes ciudades de la comunidad para conocer sus costumbres, tradiciones y cultura. Después, en unas semanas, serán los jóvenes españoles los que viajarán a Irlanda como parte de este programa de intercambio. Una iniciativa que, como ellos afirman, les ayuda a abrirse al mundo. Bueno, está bastante bien, la verdad. Podemos aprender otras cosas de otros países y tal. Muy bien, un intercambio cultural muy bueno, una posibilidad también de aprender inglés y cómo se vive en otros países diferentes. Bastante bien. Durante el mes de marzo, el Hospitalillo nos ofrece la muestra de esculturas de Patrick Fossey, piezas abstractas que dejan todo abierto a la imaginación e interpretación. Obras construidas, en su mayoría, en yeso, que ya se pueden visitar. Entre forma y figura, exposición del artista francés Patrick Fossey, que inauguraba un nuevo centro expositivo en el Hospital Real de la Misericordia el pasado viernes. Este lugar es sensacional porque recibí la luz de arriba y es la mejor para la escultura y es bueno venir también de día aquí. Pero de noche es interesante porque aquí colocaron las luces de abajo, por arriba, que es exactamente lo opuesto. Una colección de obras abstractas sin títulos que dejan a cada uno indagar en el significado subjetivo de cada escultura. Aunque tiene algún ejemplar construido a partir de la vaina del bambú gigante, las esculturas son en su mayoría realizadas a partir de yeso. Esas esculturas mayoritariamente son de yeso, son blancas, para que cada faceta vaya recibiendo su luz, sus grises, sus negros y sus blancos y como que refuerce más la forma y la figura. Esta exposición no se preparó en un principio para el hospitalillo, por lo que Fossey realizó una adaptación de su galería para el nuevo emplazamiento y dedicó más de dos semanas en realizar obras que se exponen en exclusiva hasta el 31 de marzo. Derrota en casa del Marbella contra el colista, el Almería B, equipo que le ha ganado los dos partidos ligueros al Marbella. Los de Lorenz cedieron en un mal choque y en rueda de prensa el técnico local estalló, llegando a asegurar que están haciendo el ridículo. Dice Lorenz que el objetivo evidente es conseguir cuanto antes la salvación. El Marbella ha sufrido la segunda derrota de la temporada en casa, precisamente en la visita del que hasta ahora era el colista de la categoría, el Almería B. Lorenz salió con una línea de tres defensas y sorprendió al rival con una llegada que culminó Sergio Rodríguez al poste. A la media hora pudieron adelantarse los almerienses en una buena jugada entre Adri y Rubén Sánchez. Posteriormente, Loren era expulsado por protestar y veía desde la grada como de nuevo Fran Pastor ponía en aprietos a John Villanueva. La última del primer tiempo fue para el Marbella, pero sin fortuna en las botas de Sergio Narváez. En la segunda mitad, peor se pusieron las cosas a los marbellís cuando Fran Pastor culminaba con acierto el pase de Borja en el área pequeña. Obviamente, cuando nos hemos puesto por delante en el marcador, ha sido un partido que creo que hemos controlado bien hasta el final e incluso en contragolpe hemos tenido opción de hacer un gol mar para que finalice el partido. Un buen partido de los míos y tres puntos que creo que son merecidos. El Marbella buscaba el gol de la igualada en disparos desde fuera como el dañón al que respondía el guardameta visitante. Sin embargo, el segundo del Almería B estuvo muy cerca en un saque de esquina al que no llegó Borja. Antes del final del partido, las más claras para los locales fueron para Juanfri dentro del área. Posteriormente, Borja llebra en un libre directo que se marchó cerca de la meta de Gianfranco. Resultado adverso para los de Loren que en sala de prensa se mostraba muy crítico con el trabajo de sus futbolistas. Porque no se puede hacer el ridículo como se hace cada vez que jugamos en casa. Últimamente, sobre todo, con la balona y aquí estamos siendo ridículos. La culpa la tenemos todos y los jugadores también porque han sido los que han jugado. Y hay que saber cuándo se juega de una manera y cuándo se juega de otra. Y los futbolistas no se pueden esconder. Hay jugadores que se esconden. Así de claro lo digo. El técnico considera que a falta de 11 jornadas el objetivo del Marbella está bien definido. Nuestro objetivo es la permanencia y el que esté pensando en otra cosa yo creo que está equivocado. La próxima jornada se enfrentarán al Mérida con el que están empatados a 33 puntos. Tampoco van las cosas muy bien para la Unión Deportiva San Pedro que no ha ganado un partido desde el 24 de enero de este año. Este fin de semana sumó su quinta jornada sin un triunfo frente a la Tarfe. El equipo granadino supo sacar provecho de su mejor juego en los primeros minutos mientras que los de Alex Ortiz volvieron a mostrarse sin suerte de cara al gol. Dani Cintrano tuvo dos oportunidades antes del descanso y en la segunda mitad Alberto Montaño estrellaba el balón en el larguero. Al final derrota por 1-0. La próxima jornada recibirán a la Laurín de la Torre con el que están empatados a 33 puntos. Tenemos por delante una semana prácticamente primaveral. El miércoles esperamos cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ascenso que llegarán a los 20 grados y vientos del noroeste. Pues nada más como es habitual con el deporte y con el tiempo nos marchamos. Nueva cita con la actualidad mañana misma hora a las 8 y media de la tarde aquí mismo. Hasta entonces pasen buena noche. ¡Gracias!